Bueno, volviendo un poco al tema que nos ocupa de la inauguración de este rincón cooperativo que en realidad ha sido una idea en conjunto de todas cooperativas o por lo menos de las cooperativas que hoy se encuentran presentes, pero que la idea es ir abarcando a todo el sistema cooperativo de Pehuajó que es muy rico, que hay muchas más cooperativas de las que todavía hoy están presentes aquí pero realmente nos pone muy contentos a todos sobre todo ver la cantidad de niños que se encuentran en esta biblioteca y que es lo que nosotros pretendemos, traer libros del cooperativismo para que fundamentalmente sean los chicos que vengan a consultar por eso alentamos y aprovechamos esta participación que la biblioteca nos otorga y que está el periodismo para alentar a todos los docentes para que trabajen fuertemente la educación cooperativa acá van a encontrar libros, acá van a encontrar la documentación necesaria para que los chicos desde chiquititos comiencen al sentir cooperativo que un poco engloba todas las necesidades que aquí se mencionaron y que nosotros como el sistema cooperativo en su conjunto estamos alentando para que se ponga en vigencia una ley nacional de educación cooperativa, que esa ley está vigente pero que aún no está reglamentada para que en todos los colegios puedan dar la educación cooperativa que tanto necesitamos nosotros como sociedad así que agradecer, sumarme a los compañeros, agradecer todo esto e invitar fuertemente a la educación para que se haga presente diariamente en cada uno de los salones que acá tienen acá van a encontrar documentación para educar a nuestros niños y aquí vamos a encontrar documentación para que se ponga en vigencia